¿Te imaginas enfermarte en una época donde no había suficiente avance de la medicina? En la época de la Edad Media, la cirugía se realizaba de manera muy básica y bastante olorosa. No se había avanzado casi en medicina, por lo tanto los cirujanos tenían muy pocos conocimientos sobre el cuerpo humano. No se conocía la anestesia, ni tampoco los antisépticos, para evitar o quitar infecciones de las heridas. ¿Cómo sería realizar una operación de cataratas en la Edad Media? Por más raro que te parezca, en esta época ya se realizaban este tipo de intervenciones. La operación se realizaba con un instrumento punzante que era introducido en la córnea. Podían suceder dos cosas, desmayarte del dolor, o quedar ciego, o ambas. No se había avanzado casi en medicina, debido a que estaba prohibida la disección de cadáveres. Si odias ir al dentista, espera ver esto. En la Edad Media, algo a lo que se le prestaba cuidado especial era a los dientes, ya que los procedimientos para extraerlos eran bastante dolorosos. Por eso la gente de la clase alta se esmeraba en haciarlos bien. A los dentistas de esa época se les conocía como sacamuelas, debido a que se encargaban de la extracción de piensas dentales, pero lo hacían sin higiene alguna y sin anestesia. ¿Se pueden imaginar el gran dolor que se sentía y además cuántas infecciones se podían causar debido a esto? Debido a eso, a tantas infecciones, hubo bastantes muertes en esa época. Quienes más se dedicaban al oficio de sacamuelas y no solamente a eso, sino a la cirugía en general, eran los monjes, pero lo hacían de manera teórica, casi siempre traduciendo los textos de autores árabes que tenían un poco más de avance en la medicina. Debido a que en la época de la Edad Media se carecía bastante de higiene, era muy común contraer graves infecciones que ocasionaban amputaciones de extremidades. Pero ¿cómo se realizaban las amputaciones en esa época? Era algo que se hacía de manera brusca, veloz y sin anestesia. Espero que este video les haya gustado, si te gustó dale like, comparte y comenta.